Bueno, se ha podido ver en estas últimas semanas, meses también, que no había empadronamiento, solo se ha respetado lo que se tenía hasta el 26 de enero, así como en Bolivia, bueno, las últimas instancias para poder empadronarse. Se ha respetado lo mismo acá en la Argentina, como así en diferentes países también, hasta la fecha. Y bueno, más que todo también había esta molestia en estos últimos tiempos de las personas inhabilitadas, ¿no? Se hablaba en el exterior, por ejemplo, hablando solamente de la Argentina, estamos hablando de 25 mil, cerca de 25 mil personas inhabilitadas. No, eso fue lo que hizo mucho ruido y también había mucha molestia acá en la colectividad boliviana de la Argentina. ¿Se han registrado algunos movimientos como lo hicieron los bolivianos en Brasil? Claro, a ver, según lo que se publicó en lo último, por ejemplo, se hablan de personas de Brasil, no sé exactamente la cantidad, pero estamos hablando, si hablamos solamente de la Argentina, estamos hablando cerca de 25 mil personas inhabilitadas. Estas listas que han salido hace tres días atrás que sorprendió a la comunidad y que tuvieron tres días para poder, de alguna forma, poder regularizar o habilitarse, pero en un lapso de tres días que se hace cosa imposible por la saturación también de la página, ¿no?, de la OEP. Ahora, en Argentina, ¿cuánto es la comida boliviana? En Argentina, según el último reporte, estamos hablando que se hizo en octubre del año pasado, se habló de una cifra solamente acá en la Argentina de 161 mil personas. Esto estamos hablando, el último reporte de octubre del año pasado. ¿Estos son la población en general o estamos hablando del número de votantes? Número de personas habilitadas para votar, exactamente. Muy bien, Alfonso. También queremos conocer, por ejemplo, las normas sanitarias allá en el país argentino. Si puede permitir acudir a las urnas a los bolivianos, ¿qué dice la normativa en ese país? Primero, la Argentina está viviendo momentos complicados, semanas con cifras muy lamentables, así como en todo el mundo. En esta última jornada se ha reportado más de casi 300 nuevas muertes de personas. Solamente en 24 horas se tuvo más de 12 mil contagios. Las normas aún oficialmente acá no se las conoce. ¿Cómo se les va a hacer este tema de protocolo, de alguna forma decirlo? ¿Cómo serían? ¿Qué medidas se va a tomar en cuenta? Hay una incertidumbre de esa parte. De qué manera se va a poder trabajar y también de qué manera se va a llevar a cabo estas elecciones. Hay una incertidumbre. Todavía los responsables acá en la Argentina no se han pronunciado, no han dado un aviso oficial. Y bueno, también nosotros, como estamos cerca de los medios trabajando, tratando de buscar la información, no hemos tenido éxitos. Gracias.